¡Largaron! El premio Champion Star Trata de hacer la delantera por el lado interior El 1 Soy Mapuche en su búsqueda Rápidamente lo hace abierto el 2 Dí por qué Tercer lugar por fuera para el 3 Es Empírico en cuarta posición Viene ganando terreno por el lado exterior El 5 Kubrick en quinto lugar Lo hacen por dentro del 4 Landry Conny más abierto Viene corriendo el número 6 El Linton Cerrando la marcha El 7 Fruto Maduro Descontado de los primeros metros de carrera 22.85 Los 400 iniciales al frente El del Estud El deseado El 1 Soy Mapuche Pequeña la ventaja Sobre el favorito de la prueba El 2 Dí por qué La tercera posición por el lado exterior Para el 3 Es Empírico En cuarto lugar Viene ganando terreno abierto El 5 Kubrick por el lado interior El 4 Landry Conny más atrás Corre el competidor número 6 El Linton Están en la recta final 550 metros para el disco Por el lado interior El 1 Soy Mapuche Mantiene ventaja sobre el 2 Dí por qué Que insiste sobre el puntero En la tercera colocación En tercera línea Para el número 3 Es Empírico Gana terreno A media cancha Por el centro de la pista El 6 Linton En frente a los últimos 350 metros Se juntan en lucha Y abierto Pasa a dominar el 6 Linton Estira ventaja Sobre el 1 Soy Mapuche Se lanza más abierto El número 7 Fruto Maduro Enfrentan los últimos 150 metros El 6 Linton El 6 Linton Como Muntero Pequeña ventaja Sobre el 7 Fruto Maduro Pocos metros para el disco Luchando por el primer lugar Por el lado interior de la pista Se mantiene el 6 Linton Pequeña ventaja Sobre el 7 En Fruto Maduro ¡Y cruzaron el disco!